en Cali, porque desesperados por la demora en la entrega de los medicamentos, pacientes de la EPS Medimás protestaron con un cacerolazo frente a una farmacia proveedora de los suministros. Gerardo Arroyo tiene la información. Gerardo, adelante. Buenas tardes. La no asignación de cita, la no asignación de medicamentos y también la demora para poder autorizar algunos procedimientos médicos, pues ha llevado a que muchos de los pacientes de la EPS Medimás, familiares de algunos niños que presentan enfermedades huestanas, pues llegaron hasta aquí, hasta la EPS, hasta la farmacia Ebediza para protestar a través de un cacerolazo y pedirle a la EPS, pero también a los propietarios administradores de la farmacia que por favor entreguen el medicamento. Pancartas, cornetas y pitos acompañaron el cacerolazo organizado por pacientes de la EPS Medimás frente a la farmacia Ebediza, su proveedora de suministros. Aseguran que siempre hay demora en la entrega de medicamentos. Ebediza nos dilata la entrega de medicamentos, llevamos muchos meses posponiendo, posponiendo. Aseguran los usuarios que el no suministro a tiempo de la medicina deteriora la salud de los pacientes. Tenemos medicamentos desde hace tres, cuatro meses pendientes. En la protesta utilizaron una especie de ataúd que según los pacientes simboliza la situación que padecen por la indiferencia de las EPS. Medimás como EPS nos están cumpliendo. Directivos de la farmacia Ebediza aseguraron que activaron un plan de contingencia para entregar los medicamentos a los pacientes.